Vale la pena hacerle a alguien como la doctora Rocio Sanmiguel una pregunta. Si en 1958 los luchadores por la democracia hubieran satanizado lo militar, la institución militar y la familia militar, como ha ocurrido desgraciadamente en algunos momentos asiagos de estos últimos 23 años, donde factores que se dicen democráticos, que presumen de ser democráticos, sin embargo se refiere a lo militar o de manera despectiva o no se refiere en lo absoluto, como que si esa fuera una dimensión del problema que pudiera ser ignorada. Afortunadamente tenemos en línea precisamente a la doctora Rocio Sanmiguel. Rocío, gracias por atender nuestra llamada desde el Gigante Rumbos. Por favor comparte tus impresiones con la audiencia de las Fuerzas de la Unión. Es pensable eso, que hoy 23 de enero poder reflexionar sobre qué hubiese ocurrido en 1958 si las descalificaciones o ese intento de ignorarse mutuamente entre el estamento militar y la sociedad civil hubiesen estado vigente entonces como han estado vigentes en tiempos más recientes. Te escuchamos. Buenas noches Chubo, muchísimas gracias por la oportunidad y sin duda conmemorando este 23 de enero que tantas lecciones nos aportan a los venezolanos. Y este poco que coloca y acento sobre lo militar es bien importante porque sueleja ante el helado y se circunscriben simplemente al movimiento que se gestó inicialmente el 1 de enero y que finalmente se concreta con la salida de Pérez 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 el propio 23 de enero. Pero es clave la pregunta, si hubiese existido este divorcio, esta talización de la sociedad, de los líderes políticos, estudiantiles, la iglesia, etcétera, sin duda alguna no hubiese dado esta comunión necesaria que hizo posible el 23 de enero del 1958, porque además estimuló un desencadenamiento de eventos que fue muy importante. Fíjate en un detalle, el 1 de enero no se concreta el movimiento insurreccional de la fuerza armada nacional, que ya se veía gestando desde hace muchísimo tiempo, porque la unidad de tentamiento dentro de la fuerza armada nacional no era completamente sólida. Y es allí donde es importante el rol que los sindicatos en la calle, los estudiantes en la calle, la sociedad civil en la calle, generan como mecanismo para dar esa ecuación final. Que ocurre progresivamente, porque luego el día 13 tenemos este simbólico pacto del Comité Cívico-Militar de acciones contra el gobierno de Pérez Jiménez, que se concreta al final, el 23 de enero, con una reunión de lo que era en ese momento, o podía ser entendido, como el alto mando militar, que prácticamente deciden abandonar el respaldo al gobierno espurio que venía ejerciendo Pérez Jiménez. Y además, ¿cómo lo dejan partida? Allí hay varias feces interesantes. Primero, la forma en que sale Pérez Jiménez. Ratifica el corporativismo militar. Es decir, ratifica además lo que ha sido la sucesión de golpes de estados en Venezuela, en donde los militares no se matan entre ellos mismos. Es decir, buscan salidas y ecuaciones para las transiciones lo menos cruentes posibles. Segundo, a mi modo de ver, queda de relieve el papel fundamental que juega la Fuerza Armada Nacional en todos los procesos de transición. Pero hay que ver además eventos previos al propio enero de este año y también eventos posteriores, porque todo es una concatenación de bucles en donde tiene que comprenderse lo que venía ocurriendo en la Fuerza Armada Nacional, una Fuerza Armada Nacional que se veía a sí mismo como con responsabilidad social frente a los venezolanos, de alguna manera. Una Fuerza Armada Nacional preparada y burocráticamente especializada con unos niveles muy altos de profesionalismo que paradójicamente generó un colapso militar. Es decir, cosas que desencadenaron esto y eventos posteriores también muy significativos que no pueden quedar de largo. Y cómo los líderes políticos entendieron la importancia de una propuesta política hacia la Fuerza Armada Nacional. Allí tenemos que destacar, por supuesto, la declaración de principios, el programa mínimo de gobierno que suscribieron los candidatos presidenciales para 1958 con seis puntos dirigidos a la Fuerza Armada Nacional. El propio, que además es emblemático de modo de ver, discurso de cierre de campaña electoral en 1958, después de la salida de Félix Mélez, de Rómulo Betancur. Ahí se da un programa y una oferta clara, precisa, diáfana a la Fuerza Armada Nacional que prácticamente tienta la base de los artículos constitucionales dirigidos a la Fuerza Armada Nacional en la Constitución del 71. Es decir, vimos la comprensión de los políticos sobre el significado de importancia que un programa mínimo hacia la Fuerza Armada Nacional es necesario. Vimos la concatenación de los bucles necesarios que se dan entre sociedad y actores clave, pero también combinados por la Fuerza Armada Nacional para producir las transiciones en Venezuela. Porque una Fuerza Armada Nacional produciendo un golpe no iba a parar a ningún lado en 1958 como en ningún momento actualmente en Latinoamérica. Y una sociedad civil, un regreso, un sindicato, un estudiante, sin el apoyo de la Fuerza Armada Nacional, tampoco llegarían a un feliz término que propiciara esta transición entre la democracia que se generó a partir de hechos como los del 58. Chubo. Bueno, me resta apenas agradecerte vivamente, Rocío, esta clase que nos estás dando sobre cómo en un país como el nuestro, en un país con una larga tradición de gobiernos militares y donde el peso de la institución militar y de la familia militar es tan relevante en el tema del juego del poder, es prácticamente absurdo pretender promover una transición política sin tener una política hacia lo militar, una propuesta hacia lo militar, un programa hacia lo militar que sea desde el ámbito republicano, desde el marco constitucional y, por supuesto, desde el respeto, tal como terminó ocurriendo en aquellas jornadas cercanas y posteriores inmediatamente a 1958. Muchísimas gracias, Rocío. Buenas noches. Gracias por la oportunidad, Chubo. Un abrazo.